Escalando la música, más y más, Grupo y Revia. A los dos mis varitas apurado, porque voy a viajar muy lejos. La música va a partir de la hora, que tengo que alcanzar como sea. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. ¡Arriba las palmas todos! ¡Arriba las palmas! ¡A ver, vamos! ¡Vamos con las chicas! ¡Ahí no están los chicos! ¡Arriba las palmas! ¡Ahí son mis varitas apurado! Porque voy a viajar muy lejos. La música va a partir de la hora, que tengo que alcanzar como sea. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. Soy, 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 soy un chico aventureo, porque soy un chico sin dinero. Soy, soy, soy un chico aventureo, porque soy un chico de un lado. Yo, soy un chico aventureo, porque soy un chico jako monstruo, porque soy un chico de un amor. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor. Soy, 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 soy un chico naturezo. Me voy para otra ciudad, en busca de un amor Me voy para otra ciudad, en busca de un amor Soy, soy, soy un chico aventureo, porque soy un chico de dinero Soy, soy, soy un chico aventureo, porque soy un chico de dinero Soy, soy, soy un chico aventureo, porque soy un chico sin dinero Soy, soy un chico aventureo, porque soy un chico enamorado Enamorado, 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 enamorado Aventureo, 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 aventureo 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 Gracias.